Negro Chico Si la calle no me mata, a la noche me voy a curtir Juntando las monedas, Negro Chico así aprendió a contar Si juntando moneditas, Negro Chico así aprendió a contar Si quieres contar billetes, de afuera la vas a mirar Si hace frío hay un fuego, al costado de la vía del tren Si hace frío hay un fuego, al costado de la vía del tren Toma un vino y hay cuchero, Negro Chico aspira Foxy Ram Si hace frío hay un fuego, al costado de la vía del tren Sube al tren en movimiento, los vagones se ponen a cruzar Sube al tren en movimiento, los vagones se ponen a cruzar Con una mano piden plata, la otra los pocos me la sacan Negro Chico tiene miedo Y nadie lo vino a buscar Negro Chico tiene miedo Y nadie lo vino a buscar Traga el chico, que es de puto ponerse a llorar Y nadie lo vino a buscar Para el chico, que es de puto ponerse a llorar Que es de puto ponerse a llorar Que es de puto ponerse a llorar